Y nada que aparece el curador segundo de Medellín quien entregó la licencia al edificio Space. Hoy el alcalde reiteró que le pedirá a la Procuraduría que investigue al funcionario. Teleantequia Noticias fue hasta la curaduría a buscarlo. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, aseguró que envió una petición a la Procuraduría General de la Nación para que investigue al curador segundo Carlos Ruiz, quien fue el encargado de otorgar la licencia de construcción al edificio Space. Y le he enviado esa comunicación porque definitivamente la investigación interna que hemos hallado y los aspectos tanto del edificio Space como del Continental Tower nos demuestran que hay una falla en el análisis de los planos y de los cálculos estructurales. Teleantequia Noticias fue hasta la oficina del curador segundo en Plaza Mayor y esta fue la respuesta que obtuvo. Sin embargo, hasta el momento de la emisión de esta nota seguimos esperando la llamada del curador.